Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Mielfudcon y estamos en un nuevo video de Mallsuit Gundam Battle Operations Y el día de hoy vamos a analizar a lo que vendría a ser la unidad semanal Y creo que, si no mal recuerdo, es la primera unidad de 4 estrellas que traemos Pero bueno, en fin, vamos a analizar y utilizar al Atlas Gundam Para empezar tenemos a hablar de las Gundam Railgun de Thunderbolt, vamos a decirle directamente a Railgun Con un poder de 2600, una munición de 3, lo cual está un poquito flojo por ese lado para mi gusto Un rango de 500, el cual está excelente, cooldown de 5.5 que está regular Un reload de 13 que está bastante bien dentro de todo A ver, es un arma que a pesar de que a la hora de impactar hace una explosión tremenda No tiene área de explosión, por lo tanto vamos a tener que jugarlo bastante, bastante preciso a la hora de apuntar Hubiera preferido que con la cantidad de munición que tiene y la precisión que se exige para el coste Esta arma tenga stun pesado, pero bueno, lamentablemente tenemos stun normal Como es una arma principal, tenemos el Atlas Gundam Beam Saber de Thunderbolt Bueno, vamos a sacar de lado lo del TB de Thunderbolt, o sea, es bastante obvio Con un poder de 2300 y un cooldown de 2.5 está bastante bueno Eso sí, en la 3R2 tratar de combiarlo con un R2 básico está medio complicado O sea, a veces como que entra, a veces que no Y miren que no tiene tanto rango la 3R2 a comparación de las doble Beam Saber Pero para poder hacer ataques sorpresos por el aire creo que está bastante bien Como prioridad de su arma tenemos el Velus Medusa Y acá vamos a hacer una leve pausa para explicarlo un poquito mejor Y es que Velus Medusa no es un arma que haga daño o que stunee De hecho el daño es bastante pobre y el stun es también bastante regular Lo bueno de Velus Medusa es que funciona igual que el Siliant Knuckle Es como una especie de pegamento que va a evitar que el modo de enemigo se pueda mover mucho mejor Y adicional va a evitar que se pueda transformar o que pueda entrar en modo vuelo Para los modos que tengan el vuelo obviamente Pero también tiene otro efecto, es que si nuestro rival está en modo nave o en modo de vuelo Vamos a obligarlo a que salga de ese estado A ver, esto está bueno para unidades por ejemplo como el Z para sacarlo de encima Bueno, el Z quizás no tanto porque no utiliza el modo vuelo tan seguido Pero por ahí como el Delta Kai vendrá bastante bien Delta Gundam también Esas unidades que en modo avión son bastante molestas O mejor aún, unidades con vuelos como puede ser el Vierland o el Vierland Custom Así que tenganlo en cuenta Si ven a alguien que esté volando traten de tirarle esto No hace falta darle todo de lleno O sea, con que le demos una parte de los tiros va a ser suficiente Por lo que para voladores esto está muy muy molesto Con su arma secundaria tenemos el Atlas Gundam Pinsaver x2 El cual, bueno, no hay mucha magia Salvo por su tercer rados el cual está demasiado demasiado bueno Ya que corre un área muy larga Tiene doble hit Y esto está bueno para que cuando activemos la habilidad de vuelo La cual vamos a ver un poco más adelante Podemos iniciar con un tercer rados al aire Para poder tener un impulso un poco extra Así que por ese lado creo que está bien 2600 de daño está dentro de todo lo normal Y a ver, vamos a estar más o menos spamiendo el tercer rados con estas armas Muy rara vez vamos a meter los básicos Como tercer resultado tenemos el azul rifle con granada Lo cual está bien Básicamente esto reemplazaría nuestra Vulcan Ya que la unidad no tiene Está bien para poder perseguir unidades Y molestarlas del aero Para rematar unidades con poca vida A ver, el tema del stun del arma No me terminó de convencer Requiere mucha munición Sabiendo que no siempre podemos llegar a dar todas Supongo que esto en un futuro lo van a más o menos parchar Para bucearlo un poco Ya que pienso que le hace falta Pero bueno, como digo Para reemplazar lo que vendría a ser la Vulcan del Gundam Está dentro de todo bien Y como último de su arma Tenemos el lanzagranada del azul rifle Lo cual, bueno, dentro de todo está bien Tenemos una munición de 3 Con un tiempo de cooldown de 5 Esto está bastante bueno Para el tema de poder Estuñar a la hora de De querer meter los otros R2 O de querer meter más daño Con el tema del Ray Gun Y ese tipo de cosas Está bien O sea, no me parece la gran cosa Solo está bien Así que No hay mucho que decir sobre esta arma Para las habilidades Vamos a resaltar las más importantes Para un general O las que me parecieron más interesantes Para la unidad Por así decirlo Tenemos evasión de level 3 Lo cual es bastante raro Creo que solamente El Nubundan Tiene de base La evasión de level 3 Lo cual Está bien O sea, entre la de level 2 Y la de level 3 No le veo mucha diferencia Pero Para poder tirar evasiones Ahí a lo loco Creo que Puede estar dentro de todo Zafable Tenemos Fly Control Program De level 3 También Lo cual va a hacer Que cuando hagamos acciones En el aire Esto no se suma Con el tema De la habilidad Subleg Que ahora lo vamos a ver No se preocupen No se suma con eso Es una habilidad Totalmente aparte Que es cuando hacemos Dashes en el aire Van a consumir Un 50% menos De nuestro traster Está bien Supongo que Sí Para esos momentos En los que volar No es la mejor opción Sino que Usar el traster En medio del aire Me parece bastante correcto Estabilizador Para que las expresiones aliadas No usagan daño Está bien Porque es una unidad Que va más Fuertemente orientada Al melee Arbadura de maniobra De level 1 Lo cual viene Super super genial Para un general Force Injector De level 3 Para que podamos Ahí cancelar Los A3 R2 Para que podamos Movernos un poco más Y bitear ataques Aunque bueno Desde ya les digo Que bitear ataques Con el A3 Está medio complicado Special Leg Art Equipment Buffer Lo cual va a hacer Que si nos pegan Entre comillas En el escudo Que tenemos Vamos a tener Una reducción de daño Así mismo También el Special Backdown Buffer Va a hacer que Se nos pegan En no sé Cómo explicarlo Tablas de surf Del futuro Vamos a tener Una reducción También de daño En este caso De level 4 El cual va a ser Del 35% menos Y en este caso De level 3 El cual va a ser Del 30% menos Contra el programa De level 2 El cual va a ser Que cuando tengamos Un 50% de vidas O menos Vamos a hacer Una animación especial De par Que adicional Va a sacar Un extra de vida Aquatic Mobile Shooting El cual nos va a permitir Disparar En movimiento De alta velocidad Cuando estemos Bajo el agua Y Sublight Controller El cual En pocas palabras Es básicamente La habilidad De volar Que es lo sobresaliente Quizás Supuestamente Consumo un poquito Mundo de traster No lo sentí Tan O sea No sentí Una gran diferencia Con otras unidades Pero vamos a decir Que lo más sobresaliente Realmente Es que lo podemos usar Bajo el agua Ya que ninguna unidad Actualmente Se puede O transformar Bajo el agua O volar Bajo el agua Es como lo mejor Que tiene Así que No le veo La gran magia Realmente El cómo armarlo Tengo como ciertas Ahí como Dudas Por así decirlo Es porque La unidad Requiere traster A pesar de ya tener Y de tener habilidades Que supuestamente Dicen que consumen menos Así que Aconsejo Ponerlo un poquito De traster Si es verdad Que a la hora De volar Se siente lento A comparación De otras unidades Por ejemplo Beardland Custom Se siente mucho más rápido A la hora de volar Y eso que Atlas tiene compatibilidad En tierra Y en agua Obviamente En agua Realmente Si se siente El cambio Se siente Muy versátil Muy rápido Bastante molesto Pero en tierra Es como que No sé si fue Un glitch A la hora De subir la unidad O está hecho A propósito Para que usemos El traster Y es que Ahí entra el problema A pesar de tener habilidades Que supuestamente Hacen que consuma menos Siento que se quema Bastante rápido Así que bueno Aconsejo tener traster Defensa también Porque tiene 17.500 Nos llegamos a comer Un beam cargado O un disparo cargado De un support Y nos borra O sea No es nada 17.500 Para unidad de 600 Y que encima No tiene escudo Que si Yo también lo pensé Dije Lo unidad puede volar Puede estar a salvo O sea Se las puede manejar Pero créanme que no Con el tema De la lentitud En el aire Para mí Es como que Tiene bastante poca vida Y bien gente Vamos a ver Como nos va esta partida Ahí tenemos un poquito De impulso Me cae todo Venían todos De frente Encima A ver si lo podemos Bajar No se lo di Me acaba de desactivar Me acaba de desactivar El modo de vuelo Ya lo puedo usar Lo menos que No dura tanto Y lo malo También es que No dure tanto En este momento Rebotaron los golpes Grabación Eso Hijo de puta En serio Quedate Quieto Bien 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 A ver Voy a dar Mientras opinión Sobre el tema Del atras Para mí Está como muy justo Para el costo Pensé que iba a estar Más roto Por el tema De que es una unidad Ace Pero No está para nada Roto Está correcto Vamos a decirlo Quieto Eso mismo Como dije Hay puntos negativos Que me incomodan Bah No lo dije Pero Creo que se dieron A entender un poco No es el tema Bien 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 Vamos a hacer el tema Por ejemplo ¿Qué vas a hacer? Bien No No Qué lástima No me pude No me pude escapar Rebotate Ah Bien Gracias Salud Tal vez que vas a salvar Eh Como es el tema De la lentitud en el aire Pero bueno Como dije Con el tema del traster Se puede Como Corregir un poco Bien Vamos 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 Eh Empezamos bastante bien Eh Aconsejo Acostumbrarse a hacer esto Para poder consumir Unos traster De hecho A mí Me cuesta un poco Tener que hacerlo Pero Es como una buena opción Para Tanta explosión Al pedo que hace Es como una buena opción A la hora de De tener que movilizarse Sobre todo Para levantarse En el aire rápido No le peguen a sus aliados Porque me ha pasado Que arranco partidas Y le termino pegando A mis aliados No creo que le guste eso Básicamente Hijo de su puta madre Vamos a inventar el vuelo De vuelta Bien 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 Vamos Sigamos Sigamos Dentro de todo Estamos súper súper bien Pero Si me duermo Nos pueden dar Tranquilamente Vamos Un poquito de fósoporte Bien A ver Mientras tiro esto Cosa que puedo resaltar Del atlas Es el tema De que Acabas De que Tira al lado Oh La madre En serio Que no hace falta Ser corta Acá igual Incluso que puedo resaltar Del atlas Es que Tiene buena movilidad Pero El tema de Tener Las tablas De surf Futuristas En la espalda Lo hace como Un objetivo Bastante Bastante Llamativo Y cosas a sobresaltar Creo que es el tema El daño que tiene Con las armas a melee O sea Básicamente En la forma Que lo tengo armado No tengo daño A melee Y sin embargo Se siente que Que saca bastante Pero No sé Siento que igual Se podría haber roto Más la unidad Y acá Te vas a comer Te vas a comer Un baile morboso Y acá Un poquito de granada Decirme que ya Tenía evasión Eh Y un buenito Alta velocidad Bien No Igual se bajó El piloto Acabo de meter El vuelo otra vez Esa cosa No me di cuenta Cuando me la hacen Y cuando sí De hecho Es bastante molesta La que Bájate Eso mismo Ya No Perdón Perdón Todavía no encontré Lo bien De hacerse Reyes De granidad Me cuesta O sea Me cuesta Me cuesta Me cuesta Y me está costando Acostumbrarme bastante Al Atlas Pensé que iba a ser Un poquito más simple Por el tema De Que ya he usado La habilidad Antes de vuelo Pero Al Atlas Fue como raro Como volver a Usar la habilidad Otra vez Bien Para que eso En un futuro Le den Es un pesado ¿Quién me mató? Bueno En fin Ojalá que al Ray Gun Le den Es un pesado En un futuro Porque le vendría Súper bien Pero Súper bien Esperen Porque Lo acabo de ver Vi que habían tomado El punto A Y dije Esto tiene algo raro ¿A dónde vas a poner La bomba? ¿A dónde vas a poner La bomba? Es que Me la venía a venir El tema del puntaje Y que hayan tomado A Fue súper raro Bien Bien De hecho No me sorprendería Que baje de vuelta Con que lo puedas Activar Me voy feliz Que pierda tiempo Solo necesito que pierda tiempo Seguro sin traster Como te regalaste Amigo Como te regalaste Como te regalaste Listo Ya no tienen chance De poner la bomba Y Ey Tira opción Uy Qué rico Ay Me quedo Queda arma Igual llegué A eso me refiero Igual es ser un rey Obviamente Pero es que mete bastante El melee De Adón Bien Miguel Lo tenía súper fijo Para darle con la habilidad Le rey Y miren que son varios tiros No te hacían ningún lado De hecho intentó escapar Ese ¿Dónde? 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 Quiere meterle un parry Con animación No importa No importa Fue buena partida Fue muy 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 buena partida Pero bueno A ver En pocas palabras El Atlas Me parece Que está Muy bien Si hay cosas Que yo digo Esto lo podrían Haber mejorado Siento que Hay movidas Que podrían Haber sido Más Más buenas Sobre todo Porque es una unidad De cuatro estrellas O sea Básicamente Te lo venden Como una unidad Muy 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 fuerte Pero bueno También está el hecho De que la unidad Es muy reciente Todavía no le quitamos Todos los chichis Todos los trucos Básicamente Y quizás No sé En un futuro Descubrimos Que haciendo Tales movidas La unidad Se vuelve Mucho más rentable Y mucho Mucho más Bueno O más fuerte Pero bueno Saben que si es este tipo de ideas Pueden dejar su hermoso like Y los invito a suscribirse Para no perderse En los próximos videos Voy a ver si estoy subiendo El tema de las actualizaciones O sea Las unidades que fueron Bufiadas De hecho este mes Nubo un arfeo No sé si llegaré a subir a todos Porque creo que no tengo a todos Pero bueno Estaré subiendo Algunos de los más Interesantes Creo que los QBelates Fueron los Que más llamaron la atención Así bueno Sin más nada que decirles En este próximo video O directo También puede ser Chau chau